Jefe de la policía, señora. Estoy a sus órdenes. Muchas gracias, pero no quiero detener a nadie. ¿Cierra usted un ojo de vez en cuando? Claro, naturalmente, señora. Desde ahora será mejor que cierre usted los dos. Nuestro pastor, señora. Ah, el pastor. ¿Consuela usted a los moribundos? Sí, señora. ¿Y a los sentenciados a muerte? La pena de muerte está abolida en nuestro país. Pero puede volver a ser implantada. ¿Quién sabe? ¡Qué sentido de humor! ¡Es capaz de hacer chistes con todo! Y ahora quiero echar un vistazo a la ciudad. ¿Me permite, señora? Oh, gracias, señor alcalde, pero nos caeríamos juntos. Con mi pierna artificial no puedo caminar demasiado. Desde el accidente solo viajo en silla de manos. ¿Robbie y Toby? Son dos gángsters de Nueva York. Estaban condenados a muerte en Sin Sin. Me costó un millón de dólares cada indulto. Pagé tanto dinero porque Robbie es un gran concertista de guitarra. La silla de manos procede del Louvre. Es un regalo del presidente de la República Francesa. Robbie y Toby, llevadme a la ciudad. Las maletas y el ataúd al Hotel Dorado. ¿Un ataúd? Lo llevo siempre conmigo. Algún día puedo necesitarlo. Robbie y Toby, en marcha. ¡Gracias! 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 ¿Quiénes sois? Pertenecemos a la señora. Nos llaman Kobe y Toby. Las señoras se hospedan en el Hotel Dorado. Somos ciegos. Venid, yo os acompañaré. Muchas gracias, señor policía. Si sois ciegos, ¿cómo sabéis que soy policía? Por el tono de su voz. Todos los policías tienen el mismo tono de voz. ¿Habéis tenido ya experiencia con la policía? ¡Eh, hombrecillos! Nos toma por hombres. ¡Pues qué diablos sois! ¡Ya te enteranás! ¡Qué humor más raro el de estos extranjeros! ¡Vamos! Yo os acompañaré a la ciudad. ¡Vamos! 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 Pero lo primero que hizo Clara antes de ir al hotel fue visitar el bosque donde cuando era joven ardió de pasión con Alfredo Till. El bosque de Conrad. ¡Deteneos, Robi-Tobi! ¡Mascadores de chicle! ¡Perdéos por ahí! Y tú, Moby, vete al riachuelo. Tus peces te esperan. Clara. El corazón con nuestros nombres, Alfredo. El árbol también ha envejecido. Como nosotros. Yo no pasaré más entre los árboles de mi juventud. Ni pisaré estas flores. No, Clara, espera. Aquí mismo nos besamos por primera vez. Hace más de 45 años. Bajo estas ramas nos amamos. Luego tú te casaste con Matilde Bluma, que tenía una tiendecita, y yo con el viejo Zacanasia, el millonario de Armenia, me sacó de un burdel de Hamburgo. Clara. Mi cigarro puro, Bobi. Yo me casé con Matilde por amor a ti. Tenía dinero. Bueno, tú eras joven y hermosa. Yo deseaba que tuvieras toda la felicidad que merecías. Y preferí renunciar a ti. El futuro te pertenecía. Y ahora el futuro ha llegado. Si te hubieras quedado, estarías tan arruinada como yo lo estoy ahora. ¿Estás arruinado? Sin un céntimo. En una ciudad en quiebra. Matildita no te hizo feliz. Lo que importa es que lo seas tú. ¿Tus hijos? Sin ningún ideal. Ya. Ya lo tendrás. Llevo una vida ridícula. Ni siquiera he podido salir de la ciudad. Yo, en cambio, conozco el mundo entero. Claro. Porque siempre pudiste recorrerlo. No, porque es mío. Bueno, pero... Ahora las cosas cambiarán. Seguramente. Nos ayudarás. Yo no abandonaré al pueblo de mi niñez. Pero... Es que... Necesitamos... Millones. No es mucho. Mi gatita salvaje. ¡Cuidado! Has hecho que salga el tornillo de mi pierna izquierda. Y duele. Todo está como entonces. Como cuando veníamos al bosque. En los días de nuestro amor. Te quiero. Te quiero. Sí. Todavía. Todavía te quiero. La misma mano de siempre. Blanca. Fría. Claro, de marfil. También es artificial. Pero... ¿Eres toda artificial? Pero... Clara... ¿Eres toda artificial? Casi. Tuve un accidente de aviación en el Afganistán. La tripulación murió. Pero a mí... No hay quien me mate. ¡No hay quien me mate! 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 Mi esposa, señora. Anita Dummermuth. La primera de nuestra clase. La... La señora Tilly. Matildita Blumard. Todavía recuerdo cuando acechabas a Alfredo desde la puerta de la tienda. Estás más delgada, querida. El doctor Naslin. Nuestro médico municipal. ¡Qué interesante! Un médico. ¿Estiende usted partidas de defunción, doctor? Claro, señora. Prepárese para diagnosticar un ataque cardíaco en un futuro próximo. ¡Deliciosa! Realmente deliciosa. Nuestro gimnasta. Famos en Gillen y en el mundo entero. Un extraordinario artista. ¿Cómo anda de músculos? Vamos, los músculos, los músculos. ¡Qué barbaridad! ¿Ha estrangulado usted ya a alguien? ¿Estrangulado? ¡Ha dicho estrangulado! ¡Qué gracia tiene esta quebrada! Son bromas que dan escalofríguez. Nos ha prometido millones. Y ahora tengo hambre, señor alcalde. Estábamos esperando a su marido, señora. Ojo, ya no hace falta. Moby está pescando y yo me divorcio. ¿Que se divorcia? Sí. Me caso con un actor de cine alemán. Pero, pero usted había dicho que eran un matrimonio feliz. Todos mis matrimonios son felices. Pero el sueño de mi juventud era casarme en la catedral de Gillen. Y los sueños de la juventud deben realizarse siempre. Será una boda muy solemne. Respetable, señora. Mis queridos murianenses. Hace ahora 45 años que usted dejó nuestra ciudad. En el intervalo ha ocurrido mucho. Mucho y desagradable. El mundo se ha vuelto triste. Y nosotros también. Pero a pesar de todo, distinguida señora, nuestra Clarita, no la hemos olvidado. ¡No! ¡No, señora! Ni a usted, ni a su familia. A su maravilloso padre, pletórico de salud, constructor de uno de los más bellísimos edificios de nuestra ciudad, que ha cubierto durante muchos años algunas de nuestras más imperiosas necesidades. A su extraordinaria madre, pletórica de salud. Que tuvo la desgracia de fallecer en edad temprana víctima de cruel tuberculosis. Y en otra época chiquilla pelirroja. Rubia, quiero decir, rubia. Se ha convertido en la dama de mundo que tenéis delante. Sigue su infinito amor a la justicia. Ayuda a sanatorios, casas, cunas, comedores para pobres. Por eso yo acojo su vuelta al hogar con un entusiasta grito de ¡Viva Clara Zacanasia! ¡Viva! Silencio, 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 silencio. Señor alcalde, guillenenses, vuestra alegría ante mi visita me conmueve. Y para contribuir a esa alegría, estoy dispuesta a regalar a Gillen mil millones. 500 millones a la ciudad y 500 a repartir entre las familias que aquí viven. Con una sola condición. ¡Silencio, silencio, guillenenses, silencio! Ha dicho, con una sola condición. ¿Podemos saber qué condición es esa? Naturalmente. Con esos millones quiero comprar la justicia. Pero la justicia no se puede comprar. Todo se puede comprar. Acércate, Bobby. El juez Hoffer. El juez Hoffer. El juez Hoffer. El juez Hoffer. me ofreció entrar a su servicio como mayordomo. Un cargo un poco raro para un hombre